¡Suscríbete al canal! Intenta, tú lo has dicho ¡Entra, entra, entra! Ahora se mete la bolsa Demasiado heavy para el cartel Son tres grupos Son tres grupos, no que es una mochila ¡Entra! ¿Te lo metes del todo? Lo que ahora que hago yo con el bocata Te lo como, ¿eh? Cabe dentro, por favor fícarlo dentro ¡Entra! Y ahora tanca, ahora fícar la bocata Y las chivecas Y el supermatch Deboca no ha entrado ¡Eh! No, las chivecas ya no Me parecen a los alcohólicos ¡Ja, ja, ja, ja! Ya es un plátano pudrido, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que mal, tío. Ya no hay caldé ni mierdas. Ya este pez va a la chivenla. Ya para, para el vídeo, para el vídeo. Ya. ¡Pira! A ver sin que se rompa esto si lo volvemos a poner recto. que va tío